¡Hola chavales! Soy Blonk y bienvenidos chicos a un nuevo episodio de nuestra serie Survival. Y si amigos, por fin, sé que ha pasado muchísimo tiempo desde el último episodio y bueno, he intentado traeroslo lo antes posible, pero es que este episodio realmente se me ha ido de las manos. Tengo una cantidad de contenido para este episodio brutal. He hecho un montón de avances, ahora os los mostraré, tengo unos cuantos timelapse preparados y espero que disfrutéis de este episodio tanto como el anterior. Y bueno, básicamente lo que he hecho ha sido un mob spawner para tener un montón de recursos bien a mano, no tener que estar pendientes de encontrar algún mob spawner por ahí, de arañas o de esqueletos o de lo que sea. Ya os aviso que el mob spawner es enorme, me tomó un montón de tiempo realizarlo, pero ha valido muchísimo la pena, ya lo veréis. También he creado una zona de almacenamiento bajo el castillo, porque es que esta sala se me estaba quedando bastante pequeña para poder almacenarlo todo aquí. Entonces tuve que crearme una sala bajo tierra donde poder almacenar todas las cositas que vamos obteniendo en nuestra serie. Y también deciros otro avance más, que es que he realizado una granja de hierro, una granja bastante compacta que me facilita muchísimo la vida porque gracias a eso puedo obtener un montón de hierro simplemente dejando el personaje ahí. Y la verdad es que está bastante bien, no saco lo que pensaba que iba a sacar, pero bueno, ya lo veréis. Y bueno, comencemos ya con lo que sería nuestra aventura. Primero os enseñaré el mob spawner que está en esta dirección, hacia allá, y nos ha quedado súper súper chulo. Me tomó bastante tiempo realizarlo, hay que decirlo. Ha sido una construcción monumental, muy muy grande este mob spawner, ¿vale? Y una cantidad de materiales que se llevó brutal. Pero bueno, ha valido la pena, ya lo veréis, porque es que es increíble. Si la granja automática de pesca estaba rota, esto ya es que ni os cuento. Esto es increíble, ahora lo veréis, es alucinante. Y bueno, también deciros que tras enseñaros esto, iremos a por la de hierro y finalmente a por la sala de almacenamiento que tenemos en la fortaleza. Y antes de que se me olvide chicos, también quería comentaros de que he colocado algunos tags a los aldeanos que tengo en la fortaleza. Los tags los he puesto con los nombres de los suscriptores, que siempre estáis ahí apoyando al canal, y siempre estáis comentando en todos los vídeos y demás. Y la verdad chicos que, vamos, ya no solamente a las personas que esté colocando, sino a todo el mundo que estáis siempre pendiente de mis vídeos y demás. Os doy las gracias enormemente porque suponéis un apoyo brutal para el canal. Y para aquellas personas que no haya puesto su tag ahora mismo, no os tenéis que preocupar porque haré más aldeas y también hay un montón de aldeanos todavía que nombrar. Así que no os preocupéis que seguramente vuestro nombre acabará estando en la fortaleza. Así que de eso no os tenéis ni que preocupar. Y aquí estamos chicos, mirad las proporciones que tiene esto. Me tomó como casi unas dos horas construirlo. Valió enormemente la pena, también os lo digo, porque es que esto está rotísimo. Muchísimo más roto que la granja automática de pesca, a mi parecer. Y es que es increíble, o sea, de verdad es increíble. En el timelapse os mostraré cómo construir todo esto, exceptuando lo que serían los detallitos de madera y lo que serían las hojas que van colgando y demás. Que estos simplemente son detalles, tampoco me tomó mucho tiempo, la verdad. Sí me tomó un poquito más de tiempo recolectar la madera, pero lo de las hojas y demás tampoco fue para tanto. Y bueno, ahora os mostraré básicamente esto. Os voy a enseñar lo que me da y lo que me proporciona este mob spawner, porque es que es increíble, de verdad. Es alucinante. Y lo volvería a ser sin ninguna duda, eh. Si no lo habéis hecho nunca en un mundo que tengáis en survival, os lo recomiendo enormemente, porque es que supone un antes y un después en la serie survival que estéis haciendo, eh. Porque sacáis una cantidad de flechas y de materiales, brutal. Pero ese coste, chicos, de materiales se ha visto recompensado sin ninguna duda tras haber terminado el mob spawner. Porque es que, de verdad, chicos, es que posiblemente no. O sea, seguro, esta es la construcción más rota que he hecho en mi survival hasta el momento. Porque es que esto es brutal. Y es que, gracias a esto, pues tendremos cohetes, por ejemplo, para las elitras, cuando las tengamos, prácticamente de manera ilimitada. O sea, podremos hacer todos los cohetes que queramos. Y eso sin contar todos los materiales que nos va a proporcionar esto adicionalmente. Como, por ejemplo, flechas para munición, carne de zombie para tradear con algunos aldeanos, que cambien y nos den algunas esmeraldas. Es que, de verdad, chicos, esto os lo recomiendo 100%. Gracias por ver el video. Y, bueno, hecho esto, voy a explicaros, bueno, también deciros que esto que tengo aquí, que es así como más feillo, lo tengo pensado quitar para cuando tengamos las elitras. Por eso no he decorado esta parte, aparte de todos los materiales que ya utilicé, que eran demasiados. No quería gastar en esto porque esto lo quitaré cuando consiga las elitras. Así que nada, he dicho esto y he enseñado todo esto. Vamos a ir a por la siguiente granja, que es la de hierro, que está en esta dirección. Allí delante tenemos el poblado del spawn. Yo coloqué la granja de hierro en el spawn pensando, bueno, bueno, casi me despeño por aquí, pensando de que iba a proporcionarme hierro todo el tiempo. Porque un amigo mío me dijo que el spawn siempre estaba, digamos, por así decirlo, operativo, ¿no? Que si yo hiciese, que si yo hacía una granja de hierro allí, pues la granja de hierro siempre iba a estar en funcionamiento. Pero seguramente yo lo he hecho mal y a mí no me funciona todo el tiempo. Entonces, cada vez que necesito tener hierro, lo que tengo que hacer es estarme ahí un rato para que me proporcione algo de hierro. Está bien porque, bueno, es hierro gratis y eso nunca viene mal. Pero pensaba que me iba a proporcionar mucho más hierro. Aquí tenemos algunos lobos. Bueno, esto está bastante cerquita del mob spawner, así que volveré luego y con unos huesos los domesticaré y me los llevaré para la fortaleza. Posiblemente después del capítulo lo haga. Y por aquí, si no me equivoco, debería estar la aldea. Creo que está justamente ahí delante, donde tenemos esa montaña de ahí. Y el mob spawner lo tenemos, bueno, el mob spawner, la granja de hierro la tenemos justamente a la izquierda, más o menos en esta dirección. Bueno, ahí tenemos la aldea, sí, efectivamente. Y, bueno, la granja de hierro. Bueno, bueno, pero este zombi... Ah, vale, que ha sido el zorro el que se ha comido el pollo. Bueno, este zorro también me lo quiero llevar. Porque ya sabéis, bueno, ya sabéis, os lo digo si no, que a mí los zorros en Minecraft me encantan. Posiblemente sea el mob que más me gusta por el momento. Es el más cookie, el más bonito. Y quiero tener uno en mi dormitorio, allí en el castillo. Así que me lo llevaré. Y, bueno, aquí tenemos la granja, efectivamente. Se me está haciendo de noche, así que voy a intentar comentaros esto lo más rápido posible. Y, bueno, de aquí lo más trabajoso fue colocar los aldeanos aquí dentro. Con vías, igual que hice con la granja de aldeanos. Los trasladé de lo que sería la aldea hasta aquí. Y el zombi, pues igualmente, el zombi fue lo más duro porque se estaba moviendo, simplemente intentaba comer. Y, bueno, fue lo más complicado de meter en la vagoneta. Pero resultó al final que lo conseguí y ahí está. Ahora os mostraré el timelapse para que veáis el proceso que tuvo todo esto. Y la verdad es que me proporciona bastante hierro. Ahora veréis, seguramente, ahora se está empezando a dormir. Ahora veréis el golem, cómo va saliendo por aquí arriba. Y se va quemando en la lava. Y he de deciros, chicos, que esta granja me costó un poquito. No por las dimensiones, ni los materiales, ni nada de esto. Sino porque en el vídeo en el que se mostraba la granja, pues no explicaba realmente cómo funcionaba esta. Entonces me costó un poco entender el funcionamiento, ¿no? Pero bueno, tras haber seguido todos los pasos, poquito a poquito y demás, conseguí satisfactoriamente crear la granja, metí a los aldeanos dentro con el zombi y funcionaba. Y como habéis visto, chicos, esta granja no supuso ningún problema en su elaboración. Fue bastante facilita de hacer, creo que me tomó como una horita solamente. Y ahí tenemos los golems ya saliendo. Vale, menos mal, porque llevaba ya aquí toda la noche esperando que saliera un golem y no ha salido. Están empezando a salir ahora. Y este es el problema que yo le veo a esta granja, que es que es un poquito lenta de sus frutos. Pero bueno, una vez que empiezan a salir golems, ya no van a parar de salir. Ya saldrá uno cada 30, cada 40 segundos saldrá un golem. Y esto, pues, siendo hierro, como ya os decía, gratis, no está nada, pero que nada mal. Y ahora iremos de vuelta a la fortaleza para mostraros lo que sería la sala de armacenamiento que he creado adicional bajo el castillo, que para mí es una de las cosas más chulas que he hecho y que os voy a mostrar en este episodio. Y es que es increíble. Y también quería comentaros una cosa, chicos. Y es que los vídeos de Transformando Casas de Youtubers los voy a seguir haciendo, solamente que no os los he traído por ahora porque estoy de exámenes, de trabajos, de universidad y demás. Y tampoco tengo el tiempo necesario como para hacer un vídeo como ese. Posiblemente, posiblemente haga la de AuronPlay, que muchos me lo estáis pidiendo. Tiene un gran trabajo, ¿vale? Lo dejo ahí. Tiene mucho trabajo eso. Y también deciros, chicos, que de verdad agradezco muchísimo todo el apoyo que estáis dándome en todos los vídeos que voy subiendo. De verdad que es increíble. Y os lo agradezco muchísimo porque poco a poco vamos subiendo. Ya somos 25.000 suscriptores. Y la verdad, chicos, es que estoy que no me lo creo porque para mí es un placer hacer vídeos y que os gusten es para mí lo más. Así que increíble, chicos. De verdad os doy las gracias. Y ya estamos aquí, chicos. Por fin. Por fin en casa. Aquí detrás de esta torre estoy pensando... Bueno, estoy pensando, no. Es que lo voy a hacer. Voy a crear, no sé cuándo, posiblemente en el siguiente episodio, una entrada secreta para poder entrar en el castillo sin tener que dar toda la vuelta. Porque es que realmente tener que dar toda esta vuelta para poder entrar como que no es muy cómodo. Así que bueno, voy a utilizar una de estas perlas. Aquí. Genial. Y ya estamos aquí. Ah, bueno, también deciros... Mirad esto, chicos. Mirad todos los discos que estoy recolectando. Esto lo voy consiguiendo de la siguiente forma. Y es que mi espada... Vale, tengo estas modificaciones, por así decirlo, estos encantamientos. Y siempre lo que intento es que cuando veo un creeper y varios esqueletos, le salto al creeper, le pego un espadazo y casi siempre, casi siempre suele sobrevivir. Pero se queda con muy poca vida. Entonces lo que hago es atraer a los esqueletos para que de esta forma cuando me disparen el creeper esté justo en medio y se lleve las flechas. Y cuando el creeper muere por el flechazo del arquero, pues me suele dar un disco. Y es que de verdad, para los pajaritos que cogimos en el anterior episodio, esto es la caña. Porque es que mirad que chulada, de verdad. He movido el tocadiscos, antes estaba aquí, lo he puesto aquí para que los cuatro se pongan a bailar. Y más adelante, pues intentaremos también coger algún que otro pajarito de color distinto que al que tenemos. Así que nada, esto por un lado, lo dejamos aquí, dejamos a nuestros amiguitos aquí dentro. Y voy a enseñaros la sala que tengo bajo tierra. Ahora sí, os mostraré también el timelapse para que veáis el proceso que tuvo todo esto también. Y mirad, preparaos, porque esto es para mí increíble. Es la mejor sala que he creado hasta el momento en todo lo que llevo jugando a Minecraft. Mirad esto. Mirad qué sala de almacenamiento, chicos. Bueno, se me ha colado otro aquí. No tenía constancia de este. Tenía constancia de que había uno, que es este de aquí, al cual le he puesto un tag, que es Margoal. Es un suscriptor que lleva apoyándome durante muchísimo tiempo. Y si estás viendo este vídeo, pues te lo agradezco un montón, porque de verdad, que todo el apoyo que me estáis dando para mí es muy, pero que muy importante. Así que nada, os pondré el timelapse para que veáis cómo he realizado todo esto. Y también deciros que aquellas personas que no tengáis una zona donde almacenar cosas, o por ejemplo una casa de las que ya he hecho, os recomiendo enormemente que hagáis un boquete, ¿vale? Y una sala bajo tierra para colocar algo como tengo yo, por ejemplo, aquí. Que es que esto es increíble, chicos, de verdad, ¿eh? Os lo recomiendo 100%. Así que nada, vamos a ir a por el timelapse. Y es que de verdad, chicos, sin ninguna duda, esta implementación al castillo ha sido de lo mejor que he podido hacer en toda la serie. Ya no solamente por la capacidad de almacenamiento que esta sala me da, sino que también puedo tenerlo todo mucho más rápidamente a mano. Y esto, de verdad, no sabéis lo que me facilita a mí las labores de construcción. Eso sí, chicos, tuve que picar un buen rato para dar con las dimensiones que deseaba. Y es por esto que si lo vais a hacer en vuestro mundo, os recomiendo un buen pico. Porque como no lo tengáis, os vais a llevar dos horas picando bloques. Y creedme que esto cansa mucho, mucho, mucho. Y creedme que esto es muy fácil. A partir de este punto, fui colocándole los troncos que harían de pilares en esta sala. Y además, uniría un pilar con otro mediante vigas. Y también, chicos, quiero deciros que si vais a hacer una sala como esta en vuestro mundo, os recomiendo que tengáis más o menos unos 4 stacks de troncos de roble y de troncos de madera de abeto. Porque yo tuve que ir a picar, bueno, a talar dos veces, chicos. Así que os recomiendo que antes de empezar con lo que serían los pilares, el suelo, el techo y demás, tengáis 4 stacks de roble y de abeto por separado para comenzar la construcción y que se os haga un poquito más llevadero. Y como habéis visto, chicos, tuve que picar bastante piedra. Y bueno, y eso contando solamente con la piedra de madera, ya ni os cuento, porque la cantidad de madera de abeto y troncos de roble que tuve que colocar posteriormente, es que fue bastante heavy, ¿eh? Y bueno, ya deciros también que no he puesto en el timelapse el proceso de colocar los cofres. Aquí, por ejemplo, me faltan algunas que otras escaleras. Y eso, simplemente deciros que no puse el proceso de ir colocando todos los cofres porque era muy repetitivo y tampoco veía que fuera algo demasiado importante en cuanto al timelapse. Y bueno, os voy a enseñar algunos avances que he realizado en el mercado y es que mirad esto, chicos. Mirad esto. Estos aldeanos, lo que hice fue encerrarlos aquí dentro para que olvidaran su trabajo, por así decirlo. Y una vez que tenía el aldeano sin ningún tipo de trabajo, le colocaba este atril y iba cambiando su profesión. Lo habréis visto en cantidad de vídeos en YouTube. Y lo fui cambiando hasta que conseguía el encantamiento que yo veía que era un buen encantamiento. Por ejemplo, tengo aquí rompible 3. Tengo aquí, por ejemplo, otro que me da eficiencia 4. Por ejemplo, aquí tenemos a nuestro amigo AJ, que aquí te mando un saludo. Aquí tenemos toque de seda. Y, por ejemplo, aquí tenemos otro que nos da, por ejemplo, menting, reparación, que es súper importante. Y aquí, Gavita, te doy también un fuerte abrazo desde aquí. Y por aquí tenemos otro aldeano más que nos proporciona filo 5. Y este se llama Lefir. Desde aquí te mando un saludo. Y bueno, tengo más nombres, eh. Tengo más, pero es que para encontrar a todos los aldeanos, es que de verdad, es que tengo una cantidad de aldeanos brutal. ¿Veis? Por ejemplo, este no tiene trabajo y no sé por qué no tiene trabajo. No lo entiendo. Habrá nacido ahora o no sé. Y, bueno, es muy... Ah, bueno, ya se ha cogido la profesión. Y veis, cuando se ponían así, los encerraba y al poco tiempo se me ponían de esa forma y así le daba el trabajo. Por aquí tengo que tener otro. Creo que este es uno de ellos. Sí. Brian Daniel V. Aquí te mando otro saludo. Y a todos, eh. A todos los que estáis viendo este vídeo. De verdad, chicos, os leo cada uno de vuestros comentarios. Todos los comentarios los voy leyendo. Y os mando a todos un fuerte abrazo porque apoyáis muchísimo al canal y esta semana para mí fue bastante dura de exámenes y demás. Y subí un vídeo y ahí estabais, ¿vale? O sea, que es que para mí es muy grande vuestro apoyo. Y, bueno, amigos, me he venido aquí al almacén porque realizaremos una granja de vacas. Una granja muy grande. Va a quedar súper chula. Frente a uno de los portones de la fortaleza que tengo ahí como un poco olvidado de esa parte. Y ahí le voy a dar el uso de la granja porque necesito comida urgentemente. Y es que, mirad esto, o sea, es que tengo solamente pescado de la granja automática de pesca. Pero en cuanto a filetes, chuletas y demás, tengo muy poquito. Por aquí alguna que otra sandía de cuando fuimos a la jungla. Pero, bueno, chicos, básicamente eso, ¿no? Que es que de comida estoy bastante cortito. Para lo que son las aventuras y demás. Y la verdad es que gasto bastante, bastante comida en cada proyecto que hago. Porque yo realmente a cada lado que voy, voy saltando. Y eso me consume mucha, mucha comida. Así que, nada, pongámonos manos a la obra cuanto antes. Con lo que sería la granja de vacas. Va a quedar muy chula. Quiero que sea algo natural. No quiero que sea una granja automática ni nada de eso. Al revés. Quiero recolectar yo las vacas. ¿Vale? Y quiero verlas ahí dando vueltas y demás. Que parezca lo más natural posible. Y eso es lo que haremos. Creo que voy bastante preparado para construir la granja. Creo que no me falta nada. He realizado ya unos moldes. Bueno, unos moldes. Unas pruebas en mi mundo creativo. He creado un pequeño granero. Bastante chulo. Y bueno, subiendo por aquí. Aquí tenemos los planos. De lo que serán las estructuras que crearemos aquí. Esto de aquí será el almacén. Donde iremos guardando toda la carne que vayamos sacando de esta granja. Y esto de aquí enfrente es el granero. El cual le va a dar el toque definitivo a toda esta zona. También tengo pensado que como tengo aquí por ejemplo algunas tiendas de campaña y demás. Posiblemente después cuando tenga que decorar un poquito todo esto. Le ponga alguna que otra tienda de campaña por esta zona o algo. Ya veré lo que hago. Pero bueno, espero que quede bien. Que la verdad es que no lo sé. Pero por lo menos le daremos un uso a toda esta zona. Así que nada chicos. Vamos a comenzar cuanto antes. Y os pondré ahora con el timelapse. Donde se verá el proceso que habrá tenido toda esta construcción. Primero empezaremos por la torre. Realizando lo mismo que hemos hecho tiempo atrás con las torres de la muralla. Y también de nuestra fortaleza por supuesto. Y justamente pegadito a esta torre crearemos el almacén que os he comentado antes. El cual nos servirá para guardar comida, digamos el heno para las vacas y todo lo que queramos. ¿De acuerdo? Porque tenemos que tener en cuenta de que esta torre será también a su vez una vivienda. El granero sin ninguna duda chicos va a sobresaltar más que ninguna otra construcción. En esta área de la granja. Y eso es precisamente lo que estábamos buscando. Ya que por ejemplo en el granero es donde guardaremos toda la comida dedicada a las vacas. Y lo que saquemos de estas mismas. Así que el granero va a ser el edificio principal de nuestra granja. Y ya simplemente le ponemos las vallas que van contorneando toda la zona donde estarán nuestras vaquitas. Y también le daremos un detallito extra al suelo en el cual por ejemplo añadiremos tierra estéril para darle un efecto más detallado y más realista a la granja. Y como habéis visto chicos mirad que pasada de granja nos ha quedado amigos. De verdad eh. Estoy súper contento de cómo ha quedado. Ha quedado súper bonita. Y ya solamente nos falta colocar aquí las vaquitas. Seguramente trasladaré algunas cuantas de lo que sería nuestra granja dentro de la fortaleza. Y es que de verdad chicos esto ha quedado increíble. Aún me queda mucho trabajo por hacer. Y es que realmente en la parte de los interiores no he hecho absolutamente nada. El granero como estáis viendo solamente tiene estos bloques de heno. Que los cuales quedan muy pero que muy chulos en esta zona. Donde van a estar todas las vacas y demás. Pero bueno el resto de estructuras no tiene absolutamente nada en su interior como estáis viendo. Por ejemplo aquí tenemos hasta incluso el césped. Imaginaos todo el trabajo que me queda por hacer. Tengo que realizar todo el almacén. Todo lo que sería esta vivienda que crearé aquí. Posiblemente me cree aquí una habitación donde poder dormir por si me pilla la noche fuera de la fortaleza. Pues que pueda venir aquí y dormir. Y bueno yo creo que hay poco más. Esto ya lo haré fuera de cámaras. Lo que sería la decoración y demás lo haré fuera de cámaras. Y os lo mostraré en el siguiente episodio ya terminado. Pero bueno creo que por ahora esto es un avance brutal. También me falta por colocarle las trampillas. Por aquí encima de los tocones para que no se vea el tocon visto. Y creo que poco más chicos. Es que de verdad esto ha quedado súper súper chulo. Estoy muy pero que muy contento con el resultado de nuestra granja de vacas. Es que ha quedado súper chula. Y bueno yo creo que con esto ya va siendo hora de dejar este episodio. Creo que ha sido un episodio muy pero que muy grande y muy extenso en cuanto a contenido. Hemos realizado un montón de cambios y un montón de avances en nuestra serie survival. Ya hemos realizado un mob spawner del cual sacaremos un montón de recursos. También una granja de hierro. La cual nos proveerá de hierro durante mucho tiempo. También tenemos la despensa. La cual nos va a servir para guardar absolutamente todo y tenerlo todo a mano. De una forma mucho más rápida. Hemos también dado un uso al mercado. El cual tenía totalmente obsoleto. Le hemos puesto los aldeanos con encantamientos. Los encantamientos que yo quería. Eso ha costado un poquito más pero bueno ha valido la pena. Y también le hemos puesto los tags a algunos aldeanos. Que eso es otro avance. Hemos realizado también la granja. Esta granja. Este pedazo de granja que va a quedar súper chula. Y en el próximo episodio pues iremos a por el dragón chicos. Porque tengo unas ganas locas de conseguir las elitras. Y ver todo esto a vista de pájaro. Porque yo lo veo en los timelapse. Pero quiero verlo aquí con vosotros. De ir volando de un sitio a otro. Buscar nuevos biomas y demás. Así que bueno chicos. De verdad espero que os haya gustado este episodio. Porque a mi me ha encantado. Ha sido muy muy extenso en cuanto a su elaboración. He tardado mucho en traeros este episodio. Pero a partir de ahora intentaré traeros un episodio. Cada semana o cada semana y media. De survival. Así que esto que ha pasado de estar dos o tres semanas sin subir vídeo de survival. No va a volver a ocurrir. Así que nada muchas gracias a todos los que os habéis quedado hasta el final. Y ya sabéis si os ha gustado este vídeo. Dadle a like. Suscribíos al canal si no lo estáis. Para poder estar al tanto de más vídeos como este. Compartid el vídeo con vuestros amigos. Y ponedme en los comentarios que os ha parecido. Así que nada me despido de todos vosotros. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego chicos. Adiós. 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 Adiós.